Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. Llegaba el 34º ciclo de conferencias taurinas y homenajes de la mano de la Peña Cultural José Luis Parada. Un ciclo que arrancaba el pasado jueves 12 de marzo a las 8 y media de la tarde, con la charla Coloquio Mano a Mano entre José Reyes, crítico taurino de la voz, y Luis Rivas, crítico taurino de prensa y radio. La primera ponencia versaba sobre fundamento a favor y en contra de la tauromaquia, y la segunda, alarma en el sector taurino. En un combate fresco, primitivo, virginal, palpitante, y entonces, tal como ocurría entonces, pues ocurre ahora. Es una cosa maravillosa, y todo lo que ocurre en una plaza de toros, ya decía, es sorprendente. Por ejemplo, en un momento determinado aparecen dos figuras ecuestres de Felipe II, como caído de un cuadro de Tiziano de Velázquez, que portan una enorme llave que precisamente no abre ninguna puerta, y entonces el espectáculo da comienzo. O puesto de trabajo, el toreo, lo ha dicho Pepe algo, que son unos 200.000, hoy día casi 300.000 puestos indirectos, porque no son los que ahora mismo están integrando lo que es todo el personal que está alrededor de la fiesta del Tifo del Ruedo, pero hay otros que son en aspecto de turismo. A mí me decía un amigo mío, hotelero, dice, se nota, se nota cuando hay toros, los bares, los restaurantes, eso genera riqueza, eso genera riqueza. Bueno, esto es otro de los temas que son 300.000 puestos de trabajo directos, eso es una empresa. Ya el viernes 13 de marzo a las 8 y media de la tarde, conferencia a las escuelas taurinas. En la actualidad estuvo a cargo de Antonio Lozano, matador de toros y director de la Escuela de Tauromaquia de Jerez de la Frontera, que fue presentado por Francisco Sánchez, secretario de la Peña Parada. He querido dignificar el toreo toda mi vida. Y eso me ha costado, a veces, me ha costado tener algunos problemas, esos lazos. Han sido muchos de ellos por no pasar por el aro. Entiendo que en la vida, mi padre, Dios lo tenga en su gloria, me dijo, mira, hijo, lo único que te puedo dar es la dignidad, no la pierdas. Y después ponte a trabajar, que la vida es dura para todos, ¿no? Mi padre trabajaba desde que era muy pequeño, como natural. Pero yo no he venido aquí a contar mi historia, pero agradezco a esta peña, a Francisco, a su presidente y a toda su junta directiva, el que haya tenido la gentileza de invitarme. El sábado a la una de la tarde tuvieron lugar los homenajes a Antonio Ferrera, matador de toros por su constancia y gran temporada en el 2014, Manuel Sotelino, periodista, crítico taurino y director del programa Puerta Grande de Ondaluz Televisión de Jerez, y Antonio Montaño, por su 40 aniversario como presidente de esta entidad. El viernes, cuando estuve aquí, le di la señora buena a Antonio por las 34 conferencias y homenajes que lleva, realizando que ya eso, ya es un orgullo para esta peña. Bueno, yo espero que tenga muchos éxitos más de lo que ha tenido hasta ahora. Y bueno, yo estuve aquí el viernes, y tanto las conferencias de Pepe Reyes como de Luis Rivas fueron impresionantes, como he dicho antes Antonio. Se remontaron al año 1500 con los borbones, cuando se prohibía la corrida de toros, pero también luego comentaron un poquito lo que es la belleza de la escultura taurina, y yo espero y deseo que esta cultura, nosotros de adelantamiento, estamos apoyando y colaborando con la plaza de toros, y espero, y bueno, yo también espero que con la peña estemos unidas. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.